Mi nombre es Nereida Fontalbo Polo, soy docente de la Institución Técnica Comercial, sede José María Córdoba, tengo a mi cargo tercer grado. En primera instancia, quiero darle muchas gracias a la Secretaría de Educación y a la Gobernadora por preocuparse por los docentes y brindarnos el diplomado de las TIC. Esto nos fortalece en nuestra práctica diaria, ya que es una herramienta que nos sirva a nosotros como docentes para innovar y enseñar de una nueva manera a nuestros estudiantes. Esta es una herramienta que estamos necesitando en estos momentos y es lo que más hemos aprovechado para sacarle el jugo a esta pandemia. La Gobernadora, la Secretaría de Educación, está apoyando a todos los docentes porque nosotros nos estamos comprometidos con la educación, estamos comprometidos con nuestros niños para que ellos salgan adelante y a pesar de todo lo que está pasando, no se dejen de educar, no se queden en casa sin hacer nada, sino que con esta herramienta nosotros llegamos hasta ellos de alguna manera y esta herramienta tan necesaria les ayuda a ellos a innovar y a estudiar de una manera diferente. Profe, ¿cómo estás haciendo o cómo es ese trabajo que vienes realizando desde casa para llegar a todos tus alumnos? Desde casa estoy sacando los contenidos base, estoy montando videos y actividades que le ayuden al estudiante a involucrarse de una manera selectiva, de una manera en que él se involucre y la tecnología pueda formar parte de ellos. Por eso el diplomado de las TIC me ha ayudado muchísimo ya que he podido aplicar muchas herramientas y muchas temáticas de las que aprendí. Claro que sí y estoy muy agradecida con la Secretaría de Educación y con la Gobernación por este precioso obsequio que me acaban de entregar.